Ahora voy a interpretar las situaciones, las escenas de Divinas Palabras, de una forma resumida, sintética. Porque ya leer, 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 se está haciendo un poco larga, 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 larga la obra. Dejamos a Marigaila con el lucero este, que es el farandul con el que ella se mete en la garita, y al enano en el carretón. Viendo los fuegos artificiales, y si, tum, 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 splash, el pobrecito allí, inocente. Y decíamos que después ellos dos, Marigaila y el lucero este, el lucero que es séptimo mío, le dan el carretón con el enano a una vieja, sin dientes, vieja, borracha, celestina, la tatula. Se lo encomiendan un ratito, la baby sister, decía, ¿no? Menuda baby sister, para que se lo lleve por ahí al enanito, mientras Marigaila y el farandul se van los dos por ahí entre el gentío, se pierden cogiditos de la mano, los dos viendo los castillos de fuego, como dos enamorados. Y la tatula esta, se va con el carretón con el enano, ya no sé qué hacer para darle a esto vitalidad, porque es una cosa muy larga, muy larga. La tatula se va con el enano a un hostal, fuera de puertas, ¿qué quiere decir? Sin techo. Donde están allí toda clase de kinky, pícaros, méndigos, trajinantes de toda la haya, uno que toca el acordeón con una mano sola, un soldado, están allí todos borrachos, y empiezan a vacilarle al enano. Bueno, bueno, esto ya lo conté, que el enano la espichó, justo cuando aparecía en el umbral de la puerta, Marigaila se pronuncia, la sombra de Marigaila sobre el umbral de la puerta, su sombra se pronuncia sobre la noche de plata. Y entonces Marigaila tiene que coger el carretón, e ir con el carretón hasta su casa toda la noche, y ahora viene lo bueno. ¡Pum! Vamos a contar. Lo bueno es que el cura, que el cura de mi pueblo, el cura de mi pueblo tenía mandibulón, y me decía a mí, Rafalito, pronto vas a hacer la primera comunión. Cocuicito Borsi, dijo, Cocuicito Borsi. ¿Qué es eso? Eso es una cosa que se me ocurre ahora por hacer una cosa distinta. Cocuicito Borsi, que era con Conchita Montes, porque mi padre, que era representante de vinos finos, y trabajaba en lo suyo, que era vocacional, metía horas extraordinarias probando los vinos, probando los vinos, probando los vinos, probando, y un día llegó a casa, colocado, y vio un cartel de un cine de verano, que había allí justo en la puerta de mi casa, un cine, estaba en la casa de arriba, era un corralón donde estaba el cine, y los carteles los ponían justo al lado de la puerta de mi casa. Y mi padre se paró allí y vio el título de la película, película tal, la que fuera, no recuerdo, y le bajó el nombre de la actriz. Ponía, Con Conchita Montes. Y dijo mi padre, esto es lo que dice el cura. Y cuando mi padre llegó a casa, mi padre le dijo, ¡Ya sé lo que dice el don Antonio! ¿Qué dice, papi? Mi padre le dijo, ¡Dice Con Conchita Montes! Y que no sé cómo vendría mi padre para sacar, deducir eso. Y yo me fui al cura y le dije, ¡Eso es verdad, don Antonio! ¡Eso es verdad! Y el cura dijo, ¡Con Conchita Montes! Entonces, ¿qué dice usted? Y él dijo, yo he dicho, ¡Con Conchita Montes! ¿Entiende? Esto es lo que está pasando con la información acerca del coronavirus, de los presupuestos generales del Estado, de los planes de protocolo, de los proyectos de la oposición, del gobierno, interno de los medios de comunicación, ¿qué es? ¿Con Conchita Montes o Gojollín de Voce? ¿Y qué quiere decir cada cosa? Vete a saber. El caso es que Marigayla, con el enano muerto, se tiene que ir toda la noche por un camino blanco sobre el rumor de maizales. ¿Y con quién se encuentra Marigayla? ¡Con el gran cabrón! ¿Quién es este? Lo pintó Goya. Goya pintó el aquelarre y este macho cabrío, el trasco cabrío, con los ojos así, y Goya le llamó el gran cabrón. Bueno, pues este es el personaje que encuentra Marigayla por la noche. Aquí la obra da un vuelco total. Entra toda la dimensión alegórico, fantástica, onírica, simbólica. La obra trasciende totalmente el realismo. Y Vallenclán la lleva a una dimensión simbólico-expresionista. Y los eruditos se dividen en dos bandos. Los que dicen que Marigayla en esta escena fornica con el gran cabrón, o sea, que Marigayla es una meiga, una bruja, gallera, y entra en contacto con el gran cabrón, con el trasco cabrío. Y los partidarios del simbolismo, del sueño, que en fin, que dicen que no es para tanto, que esto es solamente una cosa que no... Que es como un sueño. Que es lo que yo decía cuando yo de pequeño veía las películas en el cine aquel de verano, donde estaba lo de con chiste a voce, cuando no entendía yo una película, siempre decíamos, cuando no entendías una secuencia, decías, esto era un sueño, un sueño de él. ¿Veis que se está poniendo la imagen más oscura? Pues eso es porque la iluminación natural va transformándose, va cayendo la tarde, está lloviendo, pero justo por eso esta iluminación es mucho más interesante para 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 la escena del gran cabrón. Los orgasmistas, que son los partidarios de que partidarios de que Marigayla fornica con el diablo, se llaman orgasmistas, los partidarios de esta interpretación, los orgasmistas dicen eso, que ella fornica con el diablo que de ahí no lo sacas. Y los simbolistas dicen que no, que eso es un disparate, que no, que no. Entonces, estos se reúnen, hacen congresos, organizan cursos, reciben subvenciones, los orgasmistas que que siguen fornica con el diablo, para investigar eso, los simbolistas dicen que no, que no es para tanto, para investigar que no es para tanto, y pasan los años y nos llegan a una conclusión. Esto es lo que pasa. Y entonces, ella que va por un camino blanco sobre rumor de maizales, de repente se ve en un estero rielante. Averíguame eso. ¿Cómo es el comienzo? Un estero rielante se transforma y pasan por delante de una iglesia, como al principio. Una iglesia sobre una quintana, la cruz de los caminos, así comenzaba la obra. Pero esta iglesia es la contraiglesia, la iglesia oscura. ¡Ay, qué susto! Es el reverso negativo de la fuerza. Como en la Star Wars. Es la iglesia de la que larre de las brujas gallegas. Y ve de repente Marigaila alrededor de la iglesia, girando, girando, girando en torno a la iglesia, brujas que van bailando y sale y sale, sale, ¡oye, que lo que sale de la iglesia! De noche, un resplandor, resplandor, rojizo, con un viento cargado de humo, con olor a sardinas. Los orgasmistas dicen que esto es una prueba clarísima de que ahí está el diablo, porque por lo visto, decían los orgasmistas estos, que donde está el diablo con las brujas meigas, siempre hay sardinas, o por lo menos, huele a sardinas, ¿me entienden? ¡oy, oy, 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 olor, olor a sardinas! Los sardinólogos dicen que esto es una propaganda que, negativa para la comercialización de la sardina, porque, no, porque haya olor a sardinas tiene que estar ahí el diablo, porque, cualquiera se puede comer una sardina, de forma normal, no tiene por qué estar el diablo, pero los otros dicen que, da, que pan, que pan, ¡eh, ¡buah! Marigaila de repente se siente desfallecer, ¡ay, que me caigo no sé dónde! Y el trasgo cabrío, el gran cabrón que es el diablo, según los orgasmistas, según los simbolistas que, 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 que me falatante, y, y, pero, hay tema. Entonces, el trasgo cabrío le dice a ella, sube, y ella, sube, monta, y, y siente la sacudida de una grupa la nuda debajo de sus faldas, y los orgasmistas dicen, está claro, está claro, esto está claro, es un orgasmo de Marigaila que es una meiga que forneca con el diablo. Los orgasmistas con los libros estos. Marigaila sube y, 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 ¿a dónde me llevas, negro? Le dice Marigaila al trasgo cabrío, y el trasgo cabrío le dice, vamos al baile. ¿Quién es este? ¿Será Lucero? ¿Séptimo mío? Pero, ¿cómo va? Con cuernos. Y ella dice, ¿por dónde me llevas, negro? Y él dice, por arcos de luna. ¡Ah! Ella suspira. Un deleite carnal, los orgasmistas dicen, deleite carnal. Está claro. Y va por arcos de luna. Temo desfallecer, dice ella. Temo desfallecer, que desvanezco. Temo caer. Y él le dice, síñeme las piernas. Y ella le dice, ¡Qué peludo eres! Y termina la escena. ¡Qué peludo eres! ¡Ja, ja, ja! Saca tú la conclusión. ¿Está? La escena. Decida. ¿Está? 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 Está.